... Sean todos bienvenidos a Joel Armoring Action Bueno, creo que quiero darle un poquito más de historial aquí acerca de la clase de GDI Que voy a comenzar a impartir en línea El sábado es 2 de abril creo que es Bueno, déjenme ver la fecha aquí, perdón Y va a ser en marzo Y comenzamos, sí, el sábado 2 de abril Voy a comenzar a dar esta clase de sistema GDI Quería informarle un poquito más aquí acerca de esto Bueno, muchos dicen, es que yo no necesito eso Para mi país, pues no lo ocupo Bueno, quiero mostrarles algo que va a pasar aquí Esto, miren, es la EPA Se llama esto Y los controles, las regulaciones de las leyes lo hace la EPA Environment Protection Agency Agencia de Protección Ambiental Y este otro El CARF California Airborne Resource Entonces, estos dos son los que regulan Todo el ambiente A los automóviles les dicen todo lo que tienen que hacer De combustible Bueno, ¿qué pasa con esto? Recuerden que Estos vehículos de inyección directa Alguien puede decir No, pero para mí no han llegado Ni van a llegar Bueno No falta mucho para que lleguen ¿Por qué? En el año 2017 Prácticamente la gran mayoría Se tuvo que mover a este sistema ¿Por qué? Pues porque es el único sistema Que han logrado por momento Que logra cumplir Con las demandas Que están haciendo estas dos agencias Entonces, a partir del 2017 Hacia arriba Probable el Creo que el 2017 Para arriba Como el 80% De los autos Ya tienen sistema de inyección directa Como para el 2020 El 21 Ahorita Yo creo que el 99% Ya traen inyección directa Y probable con este Se retire según la historia Como va el momento El motor de combustión interna Porque para el 2033 Está firmada la ley En California Que ya no van a dejar Circular autos De gasolina Autos pequeños Creo que la modificaron Al 2030 O algo así Pero bueno Para que vean Que esto viene en camino Y les voy a dar un ejemplo aquí Como yo doy la clase Aquí un poquito más diferente Porque mostré algo Primero El temario Ahora quiero mostrarles Cierta parte de teoría Y cierta parte de práctica Esta es una Toyota De doble sistema de inyección Es una 2019 Toyota Tacoma Creo Entonces yo cuando paso Acerca de la parte técnica Paso en esta parte Aquí les voy a mostrar Cómo Trabajar con el manual de servicio En este caso Oldeira De una 2019 Toyota Tacoma Quiero mostrarles Que este auto Tiene doble sistema De inyección Entonces Bueno Les voy a traducir Este documento Les voy a traducir Español Toda la página Estoy traduciendo A través de un Este Plug-in Le llaman De Google Que traduce todo Bueno Vamos a ir aquí A Gestión motriz Gestión del tren motriz ¿Qué es lo que busco con esto? Bueno Lo que yo quiero saber Es la descripción Y operación del sistema Vamos a ir aquí Computadoras Y sistema de control Bueno Aquí estoy mostrando Miren Cómo llegar al manual de servicio Cómo vamos a utilizar Esta parte de la esquemática Cómo Cómo funcionan Estos dos sistemas En combinación Este es el sistema De inyección De puerto Y pues aquí están Ya los De inyección directa Pues estoy mostrando Toda esa parte Y A la misma vez Con esto Yo les saco un video Esto es una demostración Cómo hace la computadora Para controlar Y al mismo tiempo Yo les Doy práctica Les muestro en el auto Y estamos trabajando Autos que tienen También este tipo De problema Entonces Parte del manual de servicio Y aquí pues Tengo un auto En donde yo les muestro Ya en el auto Es una 2019 Toyota Tacoma Toyota Tacoma Del 2017 O 19 Creo que es Contra datos De lo que es Este Sistema de inyección Directa Bueno A ver si les puedo mostrar Aquí La onda de inyección Directa Pues no tiene nada Miren Es igual que las demás Aquí está Y ahí sale Para los inyectores Ves que los inyectores Van a estar aquí abajo En este caso Creo que esta Toyota Tiene los dos sistemas Si aquí pueden ver Miren Que tiene los dos Sistema Direct fuel injection Y sequential fuel injection Doble sistema Y bueno En este caso Lo único que estoy haciendo Es demostrando El sistema Y también demuestro Cómo verificar Los datos En Scanner Bueno Y aquí yo Les demuestro Déjenme ver Y aquí Les estoy demostrando En Scanner Cómo entramos Cómo analizamos Los datos Y aquí Detecto la información Miren La computadora Miren cuántas computadoras Trae Bueno Ahí van a escupar El ruido Que estoy en el taller Y el taller Es un taller Muy ruidoso Ahí Ya que es pequeño Y este En una entrada Hay un compresor Y en la otra entrada Hay otro Y pues todo el tiempo Hay ruido No es El objetivo Pero mostraré Todo esto Pero Justo donde vamos A ir Y aquí Vamos a buscar Miren Aquí estoy Demostrando Cómo vamos a ir A la computadora Mostrando los datos Y aquí Estoy haciendo Las demostraciones Estoy cambiando De modos Como pueden ver Aquí Estoy cambiando De modo En la parte izquierda Del lado derecho Arriba Nos está diciendo En qué modo Está la computadora Y fíjense Aquí nos está diciendo Que está en modo Qué tipo de combustible Perdón Pero Nos está diciendo Aquí abajo Ciertos datos De baja presión Nos está diciendo Que está a 43 pies Ahí es la baja presión Y la alta está A 1200 Nos dicen Qué modo Está funcionando Fíjense En este momento El lado derecho El último lado derecho Dice que está En modo puerto No está en modo GDI Miren Entonces Y de esta manera Pasamos a diferentes Condiciones de manejo Les estoy explicando Aquí Cómo funciona Con Skinner Entonces Bueno Como les menciono Esto no es teoría Es práctica Demostraciones de autos En los cuales Yo he tenido problemas También Y que estamos reparando Bueno Y Recuerden Las suscripciones Ya casi se acaban A precio reducido Después de eso Este curso queda Ya grabado Y estas clases Las vendemos pregrabadas Pero tienen otro costo más Y tienen las diferencias De cuando La doy presencial En línea Ustedes pueden Este Obtener Dos grupos De Whatsapp Cosa que no se puede después Hay un pre-examen Que yo les hago Antes de comenzar la clase Y un post-examen Después que completa la clase Bueno Muchas gracias Quería darle un poquito más Aquí De De la práctica Que se hace Que se hace Que se hace